El cantante de Linkin Park, Chester Bennington, se suicidó la semana pasada. Fuentes policiales informaron que el artista se ahorcó en una residencia privada en Palos Verdes, en Los Ángeles. Su cuerpo fue descubierto el jueves junto antes de las nueve de la mañana. Chester estaba casado con seis hijos de dos esposas distintas. Este artista luchó contra las drogas y el alcohol durante muchos años. Él mismo había manifestado en el pasado que había considerado suicidarse porque había sido abusado cuando era niño por un hombre mayor. Además, era muy cercano a Chris Cornell, miembro de la banda Soundgarden, quien también se suicidó de la misma manera poco tiempo atrás. Soy Carolinus, del Mensajero Solitario, y hoy voy a hablarles del suicidio y sus consecuencias espirituales. La mayoría de las personas se preguntan cómo alguien que lo tiene todo, que tiene fama, fortuna, poder mediático, todo lo que cualquier persona soñaría en su infancia y aún en su adultez sueñan, pueden tomar decisiones tan drásticas en su vida. Las personas que se suicidan son muchas veces acusadas injustamente de ser cobardes, nada más alejado de la realidad. Los suicidas son personas enfermas, son personas que son esclavas de la mente reactiva y su banco de engramas. Son personas que necesitan ayuda y por tanto cometen este acto hostil porque están enfermas y necesitan ayuda. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu de las personas que se suicidan? ¿Van al infierno? ¿Van al purgatorio? ¿Cuál es el destino de estos espíritus? La Iglesia Católica nos enseña que aquellos que se suicidan están condenados a ir al infierno y arder para siempre. Otras filosofías espirituales y religiosas nunca dan un buen augurio a aquellas almas que se suicidan. En resumen, pareciera que todas aquellas personas que son víctimas de esta enfermedad y terminan cometiendo suicidio no tienen salvación. Después de que cometen este acto hostil, simplemente se condenan para siempre. Lo cual es algo que nos llena de desesperanza. ¿Por qué es justo que por tomar una decisión como esta, tenga tu alma que arder en el infierno? ¿Tenga tu alma que permanecer en la oscuridad para siempre? Nosotros en el mensajero solitario hemos descubierto a través de nuestros ejercicios mediúmnicos que no pasa nada de esto. Si bien es cierto que cada caso es único e irrepetible y no se puede generalizar, también es verdad que cuando somos víctimas de una enfermedad mental, no necesariamente tenemos que generar un karma y que por tanto no se nos condena a la oscuridad eterna. A pesar de que los casos son irrepetibles, puede suceder que una persona que decida suicidarse cause muchos daños colaterales. Es decir, muchas personas van a sufrir con el fallecimiento de ella. Los padres, los hermanos, los hijos, los amigos. Sobre la persona que se suicida recae ese karma que produce el acto hostil en sí. Si la persona sufre la pérdida y se crea un engrama de emoción dolorosa por la pérdida de ser querido, la persona que se suicida asume esa responsabilidad y genera ese karma para sí mismo y tiene que revetirlo en una vida más adelante. E incluso, a veces, en una vida de repetición. Así funciona el mundo espiritual. Pero cuando no eres consciente realmente del acto que estás cometiendo, cuando los engramas son tan fuertes, tan arraigados en tu mente reactiva que realmente no tienes conciencia de lo que estás haciendo, no generas ningún karma. Se debe repetir la vida una y otra vez hasta que se pueda encontrar un punto de acuerdo y encuentro entre la persona que necesita ayuda y la persona que la va a curar. Recuerden que hay muchos ángeles que encarnan. La función de los ángeles es proteger. Y no protegen desde el mundo espiritual necesariamente. Muchos de estos ángeles se encarnan en personas. Y encarnan con mucho poder, con mucho conocimiento intelectual en algunos casos y con mucho poder económico en otros casos. Es más, existe los arcángeles que encarnan no solamente con el conocimiento espiritual, pero también con el conocimiento y el poder económico. Son aquellos que, en su misión de proteger y de defender, muchas veces pueden curar y ayudar a las personas que están bajo esta condición. Cada caso, vuelvo y repito, es único e irrepetible. Ahora, ¿qué pasa en el futuro inmediato de una persona que se suicida? ¿Qué pasa en el momento exacto? Las personas que se suicidan se arrepienten en el último momento, pero no alcanzan a detener el acto hostil. Cuando eso sucede, la persona queda apegada al mundo material y queda como fantasma. Muchos de ellos no saben aún que están muertos y siguen haciendo las mismas cosas que hacían cuando estaban vivos. Muchos de estos suicidas están aquí, vagando, tratando de que suceda algo en ese sueño profundo, en ese sueño pesado que ellos están viviendo, que les haga despertar y poder así encontrar esa luz y poder integrarse. Pero cuando se integran, se dan cuenta de que con el suicidio no arreglaron absolutamente nada, que siguen teniendo los mismos problemas, porque la muerte es un estado mental y si estabas enfermo en vida, también vas a estar enfermo en la muerte. Las personas que se suicidan no son cobardes, son personas que han pasado por vicisitudes en la vida y su mente ha sido tan débil que no son capaces de digerirlas correctamente. En algunos casos han sido víctimas de violaciones, en otros víctimas de la separación de sus padres y no pueden manejarlo porque su mente no está preparada para vivir estas situaciones. Los engramas se apoderan de ellos y los llevan a cometer estos actos hostiles. Una vez fallecida, la persona, su espíritu, su fantasma queda vagando por un tiempo, hasta que eventualmente, sin importar cuánto tiempo ocurra en el mundo físico, se encontrará con la luz que le hará que se integre. Cuando ese espíritu se integre, tomará la mejor decisión, que muy probablemente en la mayoría de los casos sea repetir la vida, para poder encontrar esa cura. Es decir, la misión de los suicidas en la próxima vida siempre va a ser encontrar esa ayuda, esa persona, ese ángel, que les devuelva su salud mental. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en este mismo canal con un videoprograma de interés para todos ustedes. Hasta siempre.